hola qué tal muy buenos días tengan todos ustedes piensen en esto el día de hoy es lunes 6 de abril del año 2020 y son las 4 con 30 minutos de la mañana por ahí se ve la luna no sé por ahí debe de verse hermosa muy rápido quiero comentarles prometí hacer esta aclaración porque no lo había hecho se me olvidó lo olvidé pero hace unos días unos troles me dijeron que yo era ya saben un sándwichero que me fuera a hacer sándwiches y luego me dijeron que yo era repartidor de pizzas y que esa moto que ese scooter no era mío mi aclaración es que los repartidores de pizza son héroes es un trabajo digno y en estos momentos son héroes ustedes deberían de verlos como héroes no verlos por debajo del hombro como muchos de ustedes lo hacen son héroes y yo no soy repartidor de pizza y esto lo digo porque obviamente es muy triste ver que en méxico les vale madres lo que está sucediendo a la gran mayoría yo siempre dije que desgraciadamente méxico era un país de nacos de chundos de imbéciles y si digan lo que quieran no me importa por eso me fui por esto y aquí pero hay muchos otros millones y millones que merecen mi respeto y que merecen ser salvados y que están siguiendo las reglas y están preocupados y que saben que lo que está sucediendo real por eso hago estos vídeos para aquellos que yo respeto mucho allá en méxico no para los otros los otros merecen llorar lágrimas de sangre cuando sus amigos y familiares comiencen a perecer a morir por no haber seguido las reglas hay muchas cosas sucediendo en las redes sociales como el hecho de que allá en méxico en playas del país como por ejemplo en playas de veracruz la gente está yendo a disfrutar de sus vacaciones de semana santa del del cerco sanitario del quédate en casa de que todo está cerrado y no están haciendo caso y los palaperos como les llaman los dueños de los negocios de las playas están corriendo a la policía que está tratando de sacar a las gentes de las playas con la excusa de que tienen que trabajar de que tienen que llevar el pan a la casa para que van a llevar el pan a la casa a una bola de cadáveres cuando todos estén muertos también vi que en chiapas creo que en san cristóbal de las casas se hizo una un desfile masivo del domingo de ramos cientos y cientos y cientos de personas hacinadas en las calles a pesar de que su asquerosa iglesia católica prohibió las celebraciones yo he visto también que en muchas situaciones se están ocultando cifras y ayer tuve una discusión muy amplia en redes sociales porque hay gente que defiende las cifras y que dicen que son reales no las cifras no son reales es imposible que en méxico apenas haya ni siquiera dos mil casos oficialmente registrados en méxico debe de haber más de diez mil como mínimo y muchas muertes que no están siendo declaradas como covid-19 tanto enfermos como muertos están siendo declarados a propósito como neumonía atípica y no les están haciendo las pruebas eso es un desastre vi un video oculto de una junta de doctores médicos en un hospital en méxico no se donde en donde están discutiendo eso los médicos entonces si ustedes siguen sin creerlo vamos a ver en unas cuantas semanas hoy por la tarde voy a hacer un video muy muy interesante sobre lo que realmente está sucediendo en relación al manejo y manipulación de los medios de información alrededor del mundo y las leyes draconianas que están aplicando algunos países para gente como ustedes que no está haciendo caso a la emergencia global tengan ustedes muy buen día y piensen en ello y y y y y y Gracias.